Y ahora que nos quedamos el guarrazo aquí, ¿no? Míralo Todo lo culpado tiene el caballo de Troya este Todo lo culpado tiene el caballo de Troya Muy buenas chavales, aquí de nuevo en la serie de Tomb Raider Si os acordáis del capítulo anterior Yo cabezón que soy, intenté de entrar por esta puerta que os señalo aquí, ¿vale? Con el arco En vez de que hice, tiré la cuerda hacia allí Para intentar entrar por ahí Pues, si os acordáis, esa puerta tiene unos clavos Y una tabla ahí clavada Y es imposible entrar, ¿vale? No hay manera de romper la puerta, ni se le pone a meter fuego Ni con la pistola se rompe la tabla, ni con el arco, ni con nada Y ahí me llevé yo un buen rato Intentando averiguar por dónde entrar Y no hay manera, vamos, no es posible Con lo cual, me he subido por aquí, ¿vale? Desde el fuselaje del avión Hacia aquí, desde aquí, hacia aquí Que, por cierto, yo ya he estado aquí arriba Pero no me he dado cuenta de que Hay una pared aquí Que se puede subir con el piolet Y exactamente es por aquí por donde hay que ir Así que en el otro capítulo Que fue un poco fail Bueno Fue un poco fail porque no encontraba la manera Pero ya la he encontrado, ¿vale? Y es por aquí Entonces saltamos por aquí Siempre que hay una roca así con un agujerito Que esté a cinto, ya no es mierda Se puede usar el piolet Bueno, pues nada, subimos por aquí Yo ya he tirado aquí una cuerda Hacia aquí No voy a tirar otra porque es tontería Y nada, vamos a seguir con la serie Bueno, pues ya está la cuerda puesta Vamos a saltar A saltar Y vamos a seguir adelante Mira que culote, mira que culote Mira que culote ¿Ves? Otra, ¿vale? Donde se puede usar el piolet Venga, clavo el piolet ahí Dos cojones ahí Y aquí cuando sube hay dos pavos Que ya me los he cargado ¿Vale? Porque he estado investigando un poco Antes de empezar a grabar el capítulo Y tenemos que ir Como ya sabéis A la zona esta, ¿vale? A recoger A nuestro colega Que está ahí hecho una mierda Después del accidente del avión Y bueno Vamos a seguir para la tarde Vamos a continuar, señores Venga, enganchate Mira que culote Mira que culote Eh, una campana Una campaina A ver esto que es, tío Un sol Tres pirámides Una casa Una pinta de aquí rara Voy a primero a zomarme por aquí A ver si hay algo Vale, aquí hay un palo No sé si podemos tirar aquí Las flechas Eh, no, no Me he equivocado, me he equivocado La podemos tirar pero Habrá que amarrarla aquí a algún lado Parece que no Parece que no, parece que no Bueno, vamos a entrar aquí Vamos a entrar Vale, bien, enciende Menos mal que eres inteligente Mierda me da a entrar en la cueva Vamos a ver que nos encontramos por aquí A veces no estoy diciendo Si le voy a ir volviendo hacia atrás Eso es otra Porque yo ya de mí me lo creo todo A ver, aquí hay unos huesitos Eh, huesito ¿Qué has ahí? ¿Te di calor? Ven, huesito Coño, esas son unas velas Otros huesitos, mira Uf Malo, malo Aquí hay unos corrientes de aire No te fíes No te fíes No te fíes Que mira todos los huesitos que hay ahí Uh, la gaza Otra vez, la gaza Hoy parece que me va mucho mejor, tío El juego Hay veces que no sé por qué, coño Me empiezo a grabar Y me voy a bajar los frames muchísimo Y parece que va bien Vale De momento De momento se apaga la antorcha Hay un viaje de viento Sala de la Asensión Absensión Bueno Salta, cariño Salta Ahí No me fío Ni un pelote Ni un pelote Vale, una candelita ahí Apagada Bueno, vamos Vamos a la candela Por si acaso Vamos para arriba Se acabó el descanso Venga No, que jodí Viento, mira Wey 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 What the fire What the fire Qué viento, hija Venga, vamos a subir esto Esto es para engancharse Venga, venga Venga, va, va Esto que es, tío Hostia Hostia Que susto Me va a dar puro caballo, tío El caballo de Troya Garra Mira, que hay Más bidones de estos Con colegas dentro Ya está O sea Se baja y Lo subo Se baja y ya está Vamos a ver Vamos a intentarlo otra vez Vale, y ahora Puede ser que me tenga que subir aquí Y de aquí Y de aquí Y de aquí Y de aquí nada Y de aquí nada Vale, espérate, espérate Vale, a ver Piensa ahí un poquito Darkie Aquí hay una tabla Que no está No está muy fija Che, qué viento, ¿no? Venga, venga, rápido Venga, rápido Sorta Bien, bien, bien Mal, mal Bueno, y ahora ¿Qué hacemos? Vale, espérate Espérate, espérate Espérate Ya me ha ocurrido una idea No, mierda, mierda Pero yo quiero que se pare Quieto ahí Quieto ahí No, no, no No Hostia, tío Otra vez estoy perdido Tenemos que subir aquí arriba, ¿no? Por lo que veo Pero estoy un poco perdido Otra vez Otra vez estoy un poco perdido Pues las maderas estas no son Muy buenas, que digamos Y no podemos subir por ahí Tenemos que subir por aquí Por aquí Aquí no hay nada Aquí lo único que hay es viento Ventolera Mucha ventolera Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer, tío? Ahí, para Ola, tío Ola, 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 ola Vale, tío ¿Cómo subáis? Eso está altísimo, tío Aparto la cuerda Aparto la cuerda No Cajo la puta, tío Estoy torpe hoy otra vez Estoy torpe Estoy torpe Bueno Bueno, bueno, bueno Voy a darle un pause al vídeo ¿Vale? Voy a darle un pause Y ahora Y ahora cuando encuentre la forma De quitarle el pause, ¿vale? Venga, ahora nos vemos Bueno, chicos Aquí estamos de nuevo No sé todavía muy bien Lo que hay que hacer Pero Creo que hay que tapar Las ventanas estas Porque cuando subo La porquería esta Se me pega ahí a la pared Por el viento Entonces Entonces He venido para aquí Y Hay que darle a esto Entonces Estas ventanas Creo que hay que cerrarlas Ahí A tomar por culo el viento, tío Ahí, aguanta, aguanta Aguanta, ¿no? Sí, aguanta, sí, aguanta Vamos rápido Hostia, 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 hostia Hostia Vale, ahora Ahora supongo yo Que tendrá que romperse Vale, bien ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora mierda para mí Eso es lo que es Mierda para mí Hay que hacerlo otra vez Puto viento, tío Vamos, corre Corre, chosho, corre Corre, chosho, loco Corre, chosho, loco Que rompe Que rompe las ventanas El viento Venga, pero ¿Dónde subo, tío? Tengo que calcular bien Dice Joder Bueno, pues eso, chavales Hay que Hay que cerrar la ventana Hay que subir esto E intentar saltar ¿Vale? Así que Cuando lo consiga Nos vemos otra vez Bueno, chicos Aquí estamos de nuevo Veda no está enganchado Pues Simplemente era Bueno, voy a hacerlo, ¿vale? Voy a hacerlo, tío Porque Hola, 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 hola No es tan difícil Al final No es tan difícil Lo que pasa es que yo muchas veces Complico las cosas Más de lo normal Pero no es tan difícil ¿Vale? Bueno Hay que cerrar esto Hay que calcular Como decía ella Vale Tenemos que calcular O sea, tenemos que darle aquí A esta blanca Cuando la primera ventana O sea La ventana de abajo Se abra Vale Ahora es cuando le damos Antes de que se abra la segunda Y ahora cuando se abra la segunda Nos llevará El cacharrerce Hacia la pared Ahí va Y ahora Saltamos hacia aquí Y nos enganchamos Pues Así de fácil Vale A que la cago Venga, vale Pues así de fácil Lo que pasa es que yo Ya te digo Muchas veces complico las cosas Más de lo debido Porque me Encierro Vale Y ahora Ahora vamos a ver Vale Bien Uf Que vicio tío Que buena Que buena No Para allá no Cariño Para allá Encima de que está buena Es buena Bueno Pues nada Conseguimos subir Vamos a seguir adelante Cago en la leche puta tío Vamos a ver Un montón de velas Muchos huesitos Siento chavales Por darle Pause tantas veces Pero No quiero Tampoco Aburrar ¿No? Como Soy muchas veces De torpe Pero en fin Los huevos son así ¿No? Mucho shooter Mucho shooter Que estoy jugando Mucho shooter Mucho galop duty Mucha Shaka Y Y los huevos de verdad Como estos tío No lo he hecho mucho tiempo Y por eso Voy perdiendo muchas veces Parece que Pero vamos Uh que pesote Oh la 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 Hacete los Mira cállate Tumba saltada Sala de la ascensión Completada Punto de habilidad Busca un campamento Vale Busca un campamento Y todo para esto Aneda la montaña Va para el tesoro GPS Vale tío No Pero si yo lo que quiero Es salvar Colegas del paracaídas No me jodas Que todo lo que se hacía Para Podemos salvar Colegas tío Ala 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 Que fake tío No puede ser Vamos a ver Vamos a ver Venga No puede ser tío O sea que me he pateado Todo esto para Para al final No salvar Colegas del paracaídas No me jodas Tío No puede ser Tiene que haber algo Por aquí No hemos podido llegar aquí Para nada tío Tiene que haber algo No veo que se resalte Nada tío Me cago en la puta Nada más que puto baú Hostia Bueno Bueno, bueno, bueno Y ahora que nos pegamos El guarrazo aquí ¿No? Míralo Toda la culpa la tiene el caballo De Troya Todo la culpa la tiene el caballo de Troya Tiene la pateada que me he metido Para nada Acampamento Mejora las armas Vale, sí, muy bien Vaya tela, vaya tela Acá al final Acá al final es por la puerta De pincho Acá al final es por ahí Con la tontería Vamos a salir de la puta Cueva esta Que ya me ha tocado Me ha engañado el juego Me ha trolleado Venga 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 Venga, otro lo ha gasto más Venga Vamos a ir juntándolo Venga Pesote Nos han trolleado Tío Vale, me ha pastoralizado Vale Vale, venga Ah, cariño Corre un poco, hija Me nea ese culo Vale, muy bien Venga Distinto de supervivencia De puta madre Sí Tenemos que ir ahí Vale Pero, 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 pero Vale, venga Vamos a amarrar la cuerda Creo que tenemos que haber hecho un principio Venga, amarrar Hay que ver Hay, una lupa Aquí, aquí, aquí Es donde se me bajan los frames Tío Vale, no Por ahí no Hija puta Por ahí no A ver Amarra, amarra aquí No Tampoco quiero amarrarla Aquí es donde se me bajan los frames Que es de loco, eh Hostia, un nido Hostia, un nido Un nido, un nido, un nido Va, no me jodas que no puedo ir para allá No me jodas que no puedo ir para allá Uff Dios mío, tío Y ahora que hacemos, tío Más un nido Y una estatua de esta Nada Cagada, cagada, tío Cagada A que me suicido Va a coger nido ¿Eh? No me voy a suicidar, pero Voy a saltar aquí Jerónimo ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! Vale, la otra estatua No, sacar a arco, hombre Y otro nido No, 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 no No, tía, no ¿Qué coño hace? No, tío No, tío Se engancha la cuerda Joder, ¿cómo coño? Cojo el nido Ah, vale, vale, vale Por aquí Venga, sube Ay, cariño Bien Aquí, aquí, aquí ¡Buah! Cómo se empapan los frames aquí, eh Venga, tío Toma por culo Que no, que no le Uff No me jodas que los nidos no es pa' nada Sí, claro Venga, hombre La lupita, la lupita Saca la lupa Ladrona de huevo Desafío completado para conseguir experiencia Vale Vale, y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ahora tenemos Hay otro juego ahí Hostia, tío Que bajada de frame más increíble aquí, tío Uff Que grabando y todo Mira, bájate, bájate La única manera de llegar los huevos a eso ya Es dejándome matar y conseguirlos Así que, mira Si no completo el desafío Le van a dar por el ano Uy, el viento, tío Tengo que llegar hasta allí Sí, vamos a llegar allá Sí, vamos a llegar allá Sí, es que el viento no nos tira Lo sabía Lo sabía, lo sabía Corre, cariño Corre Corre por tu padre Corre por tu padre Corre por tu padre What the fuck El piolé, el piolé Uff Menos más Que arte, chiquillo Que arte Mira, ha hecho un moño Hostia, que fea está con el moño ¿Dónde se ha metido? Uff, que alegría los frames, tío Vuelven, vuelven los frames Allí ya es imposible, ¿no? Bueno A ver, le den por culo, tío Los huevos Anda, carajo Bueno, pues Ya hemos llegado aquí Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Tenemos que buscar Paraquedista que no sea Ando coño ha ido Habrá ido a A una fiesta de pijama o algo Y nada, chavales Nos vemos en el próximo capítulo Chao